Son tiempos de guerra civil. Las intendencias rebeldes se niegan a fijar una patente única y desafían al imperio galáctico de la capital. Sabios de todos los rincones se reúnen en el consejo de intendentes para alcanzar la quimérica patente única y con ella restaurar la paz en todo el territorio. Escuchame querida, hoy es la reunión del consejo de intendentes. Tenemos que llevarles una propuesta que nos convenga todos. Pero vos estás loco, si accedemos a los precios de Montevideo vamos a quebrar nuestro municipio. Permite más que te verse la frente, me gusta como peleas por tus ciudadanos. Pero no podemos seguir peleando, tenemos que hacerle caso, no podemos seguir peleando, no podemos seguir así, cobrando precios insorbitados y cobrando de menos. Pero es lo que nos sirve. ¡Muy bien! ¿Qué traes ahí? ¿Dónde? Este es uno que nos quiso pagar la patente. ¡Pero mono tarado! Si lo rompí no le podemos cobrar la multa. ¡Curru! Esto es un desastre, tenemos que... ¡Cállate vos, alcahuete! ¡Oh, así soy el editor de todo en Rivera! Bueno, vámonos al arraño del consejo de intendentes. Mira que... Yo pienso cobrar lo mismo que curate ahora. ¡Vamos mal de nuevo! Bueno, déjenme hablar a mí. Nada de violencia, nada de enfrentamientos. Tenemos que sacar lo mejor para cada uno, ¿entiendes? Sí, pero ni en pedo patente única. Mirá que nos vamos al bongo con la patente única. Lo que pasa es que todo el monte de video suena así. Te apretas, te asfixias, todo, ¿viste? Bueno, acá estamos. Nada de cagada, ¿sí? Dejadme hablar a mí. ¡No me parás! ¡Qué haces, qué haces, loco! ¡No me pares, no me pares! ¡No creías que le iba la granamos de video! ¡Me parece que cagado! ¡Se viene la patente única! En cada rincón del universo, la gente discute sobre el valor de las patentes. Todos tienen una solución, pero los intendentes rebeldes se niegan a la unificación. La paz aún está lejos.